Seguimos avanzando, el Edil Sergio Suárez continúa trabajando en el proyecto de un centro de cercanía para el centro poblado Pintadito. Es de extrema importancia contar con un servicio de estas características para un barrio populoso de nuestra ciudad. Bueno, ya hace un buen tiempo, más de un año, vamos a decir, que vengo trabajando para ver si podemos llevar a Pintadito un centro de cercanía, una oficina de correo, por la distancia que conlleva, ¿verdad?, hacia lo que es el centro de la ciudad, por todo lo que implica las funciones que tiene el correo y que hace falta allí en Pintadito para el vecino, los giros, los pagos, los depósitos, no solamente el servicio de correspondencia de paquetes y cartas, ¿verdad?, sino todo lo que conlleva las funciones del correo. Nosotros lo que sí venimos lamentando que ya hace más de un año que presentamos en la Junta de Departamental, presentamos al Ejecutivo Departamental, porque el correo, el presidente del correo justamente confirmó desde un principio que era necesario, allí estuvimos recorriendo con el presidente del correo y ahora nuevamente, nuevamente confirma el presidente del correo, Navarrini, en la Expo Prado, confirma la oficina del correo para Centro Poblado Pintadito. Nos informa, la verdad, que había tenido, bueno, conversaciones con el intendente y que el correo tenía todo pronto, tiene todo pronto para desembarcar allí en Pintadito y eso es una buena nueva, ojalá se pueda llegar por las necesidades que tiene el vecino, lo que sí nosotros, yo hablé, lo llamé al intendente ya hace un tiempo, pero me decía que estaba en estudio el Centro Poblado Pintadito. Nosotros queríamos, justamente para ir un poco atrás en el tiempo, fue en el tiempo también del Centro Poblado de Caínza, ahí justamente fue, por eso le digo que hace más de un año que venimos trabajando con eso, el Centro de Cercanía de Caínza salió y bueno, Pintadito, una vez más queda relegado, ¿verdad? En el tiempo y con las necesidades del barrio Pintadito, pero vamos a seguir insistiendo para que el Ejecutivo entienda que es necesario una oficina de correo allí Pintadito, por lo lejos que está, bueno, así el presidente del correo, fue su palabra, ¿no? Lo lejos que está de la ciudad y con todo lo que brinda el correo y que el vecino tenga que venir al centro de la ciudad en busca de, por los giros, por los pagos, o por todo lo que conlleva, lo que brinda el correo, bueno, tiene que venir acá al centro. Mencionaba que sí está todo el apoyo y la confirmación de autoridades a nivel nacional, ¿falta más interés por el gobierno departamental? Yo creo que no podemos esperar más, yo lo llamé al intendente Karan, justamente me decía, bueno, mirá, quedó, porque esto ya estaba ya definido que salía, bueno, ahora quedó para atrás un poco, ojalá en estos días se pueda concretar, porque los vecinos, bueno, es importante que presentamos una gran cantidad de firma, estuve allí en el Pintadito, los vecinos me acompañaron en esas firmas, y todos entendían que es necesario y es lógico por la distancia que hay. Ojalá haya una buena voluntad y que se pueda concretar de una vez allí el centro cercanía, esa oficina de correo, tan esperada por los vecinos de Pintadito.